¿Qué hay mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Mi nombre es Bernard y sean bienvenidos a un nuevo video. Como están viendo en su pantalla, me tienen aquí en una nueva review. Y hoy, finalmente, les traigo para analizar la colección de Wakanda Forever de la cajita feliz de McDonald's. La verdad que me costó bastante completar esta colección porque hay algún problema con la distribución. Hay juguetes que son más difíciles de conseguir que otros. Recién ayer pude conseguir la última figura que me faltaba, que era la de Namora. Bastante complicada de conseguir. Y bueno, hasta ni me dieron cajita decorada. Tengo la cajita regular ahí de fondo que la puse, pero porque no hay cajita decorada. Así que bueno, se ve que en este caso hubo algún problema con la distribución. Pero gracias a Dios pude conseguir todos. Y, particularmente, en la review de hoy estoy sobre un individual porque nos vamos a enchastar un poquito. Ya que estos 10 juguetes tienen la particularidad de que cambian de color con agua fría. Así que yo acá tengo agua donde vamos a testear a ver si el cambio de color se da o no. Yo creo que sí. Así que bueno, se va a hacer largo el video así que mejor empezamos ahora. Acá tenemos a Yuri, que es la principal. Empezamos por ella. Yuri, la verdad que tienen básicamente la misma estética estos juguetes que los de Thor. La Van Thunder. Pero tienen un poquito más de detalle en lo que respecta al cuerpo. Acá podemos ver que tiene algunos detallitos. Los de Thor generalmente no tenían detalles de pintura en el cuerpo. Y también el tema de las zapatillas también están pintadas. Acá en la parte de acá también tiene detallitos de pintura. Y bueno, en el caso de Yuri, lo que cambia de color serían estas manoplas que tienen. Y también viene con una base traslucida que se interconectan entre sí, como las de Thor. Les voy a contar una cosa. Técnicamente cambian de color con agua caliente y con agua fría. Si uno los pone en agua fría se vuelven morados. Si uno los pone en agua caliente se vuelve blanco. Acá en Argentina estamos pasando a ver una ola de calor tremenda. Y es por eso que las manoplas de Yuri están de color blancas. Porque es tanto el calor que hace que se ven blancas. Por ende, después tengo agua fría y les voy a mostrar cómo se ven sus manoplas en color morado. En la parte de atrás de Yuri tenemos una ruedita que es lo que activa su acción. Y haría esto. Así que esta fue Yuri. Después de Yuri tenemos a Mbaku. Que es una figura bastante robusta. Muy bonita. Con muy lindo detalle también. Lo único que no me gustan... O sea, voy a decir que hay cosas que no me gustan de estas colecciones y las tengo que comparar con otras. Los ojos es lo mismo que señalen las figuras de Thor. Y otra cosa que no me gusta es que Thor tiene esta ruedita que no me convence. Cuando nosotros giramos la ruedita se mueve su lanza. En el caso de Mbaku se mueve muy bien. En el caso de Yuri también. Pero van a ver que hay algunos personajes que no tienen muy buena movilidad. Y también tenemos articulación acá en la otra manito de Mbaku. En el caso de él, el arma que cambia de color sería la lanza que también es de vibranio. Así que brevemente vamos a... En breve vamos a probar cómo cambia de color. La tercera muñequita es Okoye. Y la verdad que me gusta muchísimo el detalle de esta figurita. Me gusta que inclusive en su cabecita tiene detalles. Y tenemos su lanza de vibranio que es lo que cambia de color. También cuenta con una ruedita. Y podemos mover su lanza a 360 grados. Y también tiene articulación aquí en la otra manito. Así que esa es Okoye. Ahora tenemos a Ironheart. La sucesora de Tony Stark. No me gusta decir eso. No me gusta decir eso. Creo que Tony Stark no tiene sucesor. Bueno, la figura de Ironheart es interesante. Tiene bastante detalle. Acá tiene como unos auriculares. Que hubiera estado bueno que lo estuviera pintado de otro color para que resaltaran. ¿Qué voy a decir? Este personaje no me gustó mucho en la película. No me parece el sucesor de Tony Stark. Pero son cosas de cada quien. Tenemos articulación acá. Esta sería la pieza que cambia de color. Que sería su propulsor de mano. Y acá al igual que todos los demás personajes. Tiene la ruedita para moverla. Y también tiene su base. Que se interconecta con los demás personajes. Y bueno, ahora tenemos. Vamos a analizar a Nakia. ¿Sí? El personaje de Lupita Nyong'o. Con su traje de combate. Tiene dos armas que parecen panderetas. Esta no cambia de color. Pero esta sí cambia de color. En el caso de Nakia. Y acá tenemos su ruedita. Que es muy pequeñita. Y me costó un poco moverla. ¿Sí? Pero se puede mover. Lo que tienen estas rueditas. Con el tiempo. Cuando recién adquirís el juguete. Cuesta un poco moverlas. Pero después. Se van. Se van. Aflojando. Y se hace más fácil. Pero yo prefiero el botón. No sé ustedes. Ya. En breve. Vamos a probar todos los juguetes. Como cambian de color. Ahora vamos a ver. Los que más me gustan a mí. Que son. Esta Black Panther. Me encantan. Las figuras de Black Panther. Me fascinan. Acá podemos ver a Black Panther. En posición de combate. ¿Sí? Que tiene unos detallitos en dorado. Espectacular. También tiene su ruedita. Acá atrás. Que hace que la mano gire. Y tiene su base. Traslúcida. Y ahora vemos. La otra versión de Black Panther. Que es la figura. O una de las. Figuras que más me gustó. De este set. Vamos a tratar de. Enfocarla bien. ¿Sí? Que me encantó. La verdad. Como han hecho Black Panther. Me gustó mucho. Porque tiene muchos detalles. En su casco. La verdad. Que ha sido. La figura que más me ha gustado. Y en el caso. De las dos Black Panther. Lo que cambia de color. Sería. Todo el vibraño. De su cara. Que en breve. Lo estaremos viendo. Acá está. También tiene. Su mecanismo. Que mueve la mano. Me parece que estuviera saludando. Hola. 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 Y al igual que el otro Black Panther. Acá tiene. Algunos detallitos. En dorado. Me gusta. Esta yo creo que es. La más linda. De todos los personajes. Lo han hecho. Muy bien. ¿Sí? Aunque tengo una crítica. Creo que hay. Una baja de calidad importante. En estos juguetes. Si los tenemos que comparar. Con los de Eternals. Del año pasado. Los veo mucho más. De una calidad menor. Pero eso es una opinión mía. Es una pena que McDonald's. Baje la calidad de esos juguetes. A mí me encanta. Porque son de Marvel. Y todos tienen la misma escala. De hecho. Ya les voy a mostrar un video. De todos mis juguetes. De McDonald's. De Marvel. Se ven muy bonitos. Pero la realidad. Es esa. Están bajando un poco. El. Digamos. La calidad. De los muñequitos. Y ahora vamos con los. Más interesantes. Que son las figuras. De Talocan. Y las más difíciles de encontrar. Me costó muchísimo. Con conseguir estos. El primero. Es obviamente. Namor. Que es el. Personaje principal. Mejor dicho. El antagonista. Principal de la película. Me gusta. Porque en los personajes. De Talocan. Tenemos una base diferente. Que simula el agua. Me gusta mucho más. Que el otra base. La figura de Namor. Está muy. Muy bonita. Tiene mucho detalle. En dorado. Eso me encanta. Y tiene su lanza. Que cambia de color. Lo que quizás. Pudieran haber cambiado. Es. Bueno. Tiene su detallito. También aquí. En los aros. En la nariz. Pero no creo. Que se parezca tanto. Al actor. Lo podrían haber hecho. Más despeinado. Y haberle puesto. Un poquito de barbita acá. Pero bueno. Es un juguete. Que aquí está feliz. No hay que pedir mucho. Y acá tiene sus alitas. Que me encantaron. Me encantó el detalle de las alitas. Me encantó ese detalle. Si. Y al igual que la otra figura. También mueve su lanza. Si. Con la ruedita que tiene. En la parte de atrás. La verdad que. Es muy linda figura. Ahora tenemos. También de Talocan. A Embaku. Que es una figura imponente. El detalle de Embaku. Está espectacular. En su traje. Miren el detalle que tiene. Miren este casco. Como hecho de hueso. Me encanta. Y viene con una arma. Bastante. Bastante grande. Que en el caso de Embaku. Esta es el arma que cambia de color. También tiene una base de agua. Si. Y. Acá tenemos su ruedita. Tienen articulación. Si. La de Namor. Que eso no lo mostré. Perdón. También. Tiene articulación. En la otra mano. Si. Y Embaku. Bueno. Embaku mueve un poquito su arma. Hace poquito que lo conseguí. Por eso todavía está un poquito duro. La. La. El mecanismo. Pero bueno. Esa es la idea. No. Y ver. ¿Quién? Embaku no. Atuma. Confundo a Embaku con Atuma. Porque son parecidos. Porque los dos son grandotes. Es como que. Embaku es el Atuma de. De Talocan. Cualquiera. Bueno. Pero en fin. Y por último. Tenemos al personaje. Que más me costó encontrar. Que es Namora. Que también es un personaje. Que en esta colección. Me encantó. Por la cantidad de detalles. Que tiene. Los colores. Que tiene. Y además. Porque se parece bastante. A la persona. De la película. Tiene con esta hacha. De. Vibranio. Y ven. Que la parte de atrás. También tiene su trenza. Si. Y también tiene su base de agua. Voy a disipar una duda. Me encanta esta corona. Que tiene así. Colorada. Porque. Mucha gente no sabe. Que es Namora. De Namor. Muchos dicen. Que es la pareja. Que es la hermana. No, no. Namora es la prima de Namor. Así que. Espero que eso quede aclarado. Y al igual que los otros juguetes. Tiene su. Ruedita acá. Para. Para. Para girarla. Pero como este es el personaje. Que. Más nuevo es. Cuesta bastante girarla. Si. Hasta que empiece. A aflojarse. Pero bueno. Ustedes entienden la idea. Bueno. Habiendo visto esto. Ahora voy a. Hacer el enchastre. Esto me recuerda. Muchísimo. A la promoción. De Luca. Se acuerdan. Que la promoción de Luca. Había cambio de color. Y vamos a empezar por. Obviamente. El rey del mar. Si nosotros. Miren. Observen. El color de la lanza. Nos vamos a sumar aquí. Si. Miren. 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 Miren el cambio de color. Ya cambié de color. Quedó. Morada. Cuando se seque. Se va a volver a poner blanca. O para volverla a poner blanca. Hay que. Sumergirla. En agua caliente. Si. Bueno. Yo a Namor. Lo voy a dejar. Acá dentro. Del tupper. Porque Namor. Tiene que estar en el agua. Y ahora. Voy a probar. Con Namora. Vean el color de su hacha. Si nosotros. La sumergimos. Si. Vemos que cambió. A. Color morado. Es más. Ahora la vamos a sumergir más tiempo. Para que cambie todo. Porque el mango todavía. No estaba en color morado. Pero ahí pueden ver. Que está. Bueno. A Namora también la vamos a dejar acá en el tupper. Porque también es. Personaje de agua. Y. Ahora vamos a probar con. Atuma. Si. Si. A ver. Miren. Atuma. Bueno. No cambio tanto color. Porque bueno. Vamos a sacar a Namora. Vamos a dejar solo a Namora. Porque si no. No puedo meter a los demás. Vamos a ponerlo acá. Que tengo un hielito. Y ahora si se va a ver más. Ese se va a ver. Se ve como más. Violeta. La verdad que se ve. Bastante bien. Y ahora vamos a ver. El mejor cambio de color. Que es el de Black Panther. Vamos a. Meter a Black Panther. Acá adentro. Miren. Miren como quedó. Que genial. Que genial que quedó Black Panther. Estoy haciendo un hinchastre bárbaro. Pero me encanta como quedó Black Panther. Me encanta. Ahora vamos con. Los Wakandianos. Vamos con Mbaku. Mbaku. Vamos a. Tengo un hielito. Y por eso. Los pongo cerca del hielo. Porque cambian de color más. Más rápido. Ahora podemos ver. El color. De Mbaku. Cambió. Ahora vamos a ver. El de Nakia. Dios mío. Que enchastre. Que estoy haciendo. Pero que divertido. Que es esto. A ver. Nakia. Nakia. Ahí está. Ahí quedó. Ahí quedó un poquito más moradito. Se puede ver. Sí. Sí. Puede ver. Vamos a ponerlo un ratito más. Para que se vea bien. Ahí quedó más moradito. 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 Y ahora. Ironheart. Sí. La pezuña. Puede ser una pezuña. Más que un. Propulsor. Ahí pueden ver. ¿Cuál me falta? Me falta. Eh. Me falta. Okoye. Sí. Que lo vamos a. Sumergir. Acá. A ver. Okoye. Queda bastante linda. El personaje de Okoye. Con la lanza. De color violeta. Ahí se ve. Me queda. Yuri. Yuri también queda linda. Porque Yuri queda toda violeta. La vamos a probar. A ver cómo se ve. Yuri queda toda violeta. Y vamos a ponerlo ahí. Al lado del hielito. Para que se quede. Bien violeta. Miren. Queda espectacular. Y por último. Pero no menos importante. Tenemos la otra pantera. Que la vamos a sumergir. En el agua. Para que cambie toda la cara. Lo que. El moco que hace un enchastre. Porque como estos juguetes. Son de un plástico hueco. Se mete agua. Y empieza una gotera. Así que tengan cuidado. Porque hace mucho enchastre. Miren. Ahí quedó la pantera. Toda. Morada. Y bueno. Ahí estamos. Ahí está Namor. Que es el rey de las aguas. Ahora sí voy a poner. A Namor. A Namora. Vamos a poner a Namor acá. Sí. Vamos a poner a Namor. A Namora. Y a Atuma. Y acá tenemos a Talocan. Esto sería Talocan. Y esto sería Wakanda. Bueno. La verdad que me divertí muchísimo. Creo que es una colección interesante. Yo la recomiendo mucho. Sobre todo por esta cosa. De que cambia de color con el agua. Es algo que tiene mucho que ver con la película. Y eso está genial. Pero bueno. Básicamente. Si tengo que hacer una crítica. Comparándola con las otras colecciones de Marvel. Creo que hay un bajo muy importante en calidad de plástico. Y es importante recalcar esto. Porque. La cajita esta acá es más cara. Entonces bueno. Ustedes sabrán si quieren conseguir la colección completa o no. A mí me encantan las colecciones de Marvel. Me encanta traer colecciones a este canal. Y la próxima colección va a ser la de Mario. Así que obviamente también la voy a traer. Si el video les gustó. Me regalan un like. Si no están suscritos. Los invito a suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Chau.